Música No puede ser que ese tipo se tiró No puede ser Se tiró Se lo subió A mi? En 47 minutos Lo derribó No! Si yo se lo iba a pagar Espera hasta la semana que viene No! Por favor no! Si usted es propietario de un bar o restaurante Y exhibe los barrios Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví Termino, verdad? Si Adelante Tome asiento en mi escritorio Sé que dicen que soy un tipo raro Puede ser Pero me interesan las personas Las personas que aman Y las personas que sufren Me parecen verdaderamente patéticas Nadie puede hacerlo Todos dicen lo mismo Todos lo han pensado Ganulfa Cucha que soy divertido Ganulfa No sos un caso perdido Tu vieja Dicen que soy un bandido Porque dicen que te pidieron La otra noche En un sauna final ¡Ahora sí! ¿El que sigue? ¿Sí? ¿Sí? Sí, era para cobrar un cheque Dámelo Alto No puede pasar ¿Me permite pasar? Por favor No puedo dejarlo pasar Buenas noches A ver Un juguero ¿Con qué lo va a acompañar? No, solo ¿Solo? Sí, solo Sube No, no Está bien No No, no No, no No, no Está bien En realidad estoy buscando información ¿Sobre qué? Bueno, que ha trabajado Valeria, ¿no? Sí ¿Y qué? Vos no sos policía ¿Cómo sabés que no soy policía? Acá La policía ni paga ni deja propina No, soy periodista ¿Periodista? Este paso, Buenos Aires Está todo tan cambiado Los saluda el pollo Ricardo Pero cuando el pollo Ricardo canta Mis queridos chichipíos El auditorio aplaude, qué fuerte ¡Bravo, pollo! Subí al bondi Y una máquina me chupó toda la guita Saqué mi navaja Y ahí empecé nomás Y no me la devolvió Y le dije al chofer, me va con la plaza ¿Y me paró acá? Qué locura, Buenos Aires ¿Sabés una cosa, Marano? Vos sabés bien que Yo soy el pollo Ricardo recargado Decime una cosa Para esta noche Con cinco pesos Enciéndanse Enciéndanse Las nuevas luces Del viejo Várieté Fue el Que imitaba Fred Astell Hoy Si pareces Prepárense Prepárense Mi vida entera Y sé que estoy en paz Y se mantiene la esencia de un niño Por eso es que me gusta, papo La verdad es que me emociona siempre ¿Sabes? Cuando yo me acuerdo que lo vi a mi padre hacer esto de la nieve Una vuelta me dijo, ¿cuál es tu sueño? Yo, ¿ustedes? Le dije, quiero conocer la nieve Y me acuerdo que hizo lo siguiente Esto es verídico, agarró una hojita así de papel Como esta La empezó a cortar en pedacitos Muy chiquititos Y me dijo, Gustavo, prepárate porque vas a ver nieve Cortó la hoja así Sopló Y me dijo, ahí está la nieve Bueno, para mí eso había sido una tormenta de nieve ¿Por qué? Porque tenía mi niño interior vivo Ponle un poquito de música ¿Puedes hacer la foto? No, imposible, vamos Imposible Hay cosas que no se puede lograr Pero así se puede recrear con la imaginación Bajá un poquito de música Ahí está Se puede recrear con la imaginación lo que uno quiere Yo lo hago así Imagínense Que es un niño Y que ve cantidad de nieve Esa es la imaginación de un niño Por eso el niño tiene inocencia Y lo grande la perdemos Pero vos intentá recuperar Y ahora vemos las palabras ¡Suscríbete! 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 mis sueños más, viví a mi modo, ese fui yo, que arremetí, hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví, a mi manera. Amén, también sufrí, y compartí, caminos largos, perdí, y rescaté, mas no guardé, tiempos amargos, jamás, me arrepentí, si amando di, todos mis sueños, lloré, y si reí, o a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar, nada dejé, sin entregar, porque viví, siempre viví, a mi manera.